Mi querida Cintia, por favor, siéntate, ponte cómoda, inhala, exhala. Los divanes me gustan porque son como de divas. Muy bien, diván, de ahí precisamente viene. Y vamos a ver si tus respuestas son de diva o de mortal. Vamos a ver. Iniciamos con la primera. A ver. ¿En qué eres mejor? ¿Como pareja o como actriz? Yo creo que lo mejor que puedo ser es como madre y como actriz. Ok. No soy la mejor pareja del mundo, pero soy buena pareja. ¡La mejor actriz! Pero sí. Perfecto. A ver, ¿en qué momento del día viene bien un tequila o una copa de vino? La copa de vino con una buena carne. Y el tequila en la noche. ¿Una carne así nada más selladita? Pues depende, ¿no? ¿O bien cocida? No, pues una carne bien cocida yo le pondría un champán y una chimenea. ¿Hace falta fuego externo para levantar tu fuego interior? No. ¿No? No. Eso. Para nada. Exacto. No, 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 pero aquí ella quiere de un 80 para arriba, más o menos. Sí, sí, sí. Ok, vamos con la siguiente. ¿Qué te gustaría borrar de tu vida para siempre? Algunas experiencias que no me agradaron o algunas parejas que no dejaron nada, ni huella. Afuera. Afuera. Ok, el único error que nadie debe cometer contigo jamás. Puedes perdonar muchas cosas, pero ese error no se lo vas a perdonar a nadie nunca. La falta de lealtad. En el trabajo, en la amistad, en el amor. En la amistad, en el amor, la lealtad es muy importante, en el trabajo, en todo. O sea, tú no muerdes la mano de quien te da de comer, ¿verdad? Eso se llama lealtad. ¿Cómo eres? ¿En qué eres mejor? ¿Como buena, siendo buena o como mala, siendo muy mala? Pues mira, a mí me gusta mucho hacer los personajes de buena también, ¿eh? Doña, la madrina de Teresa fue un personaje, doña Juana, muy buena y tuvo muy buen impacto en la gente. Pero creo que a la gente le impresionan más las villanas. ¿En la vida real? En la vida real soy miope. Vamos a ver, a ver. Miope, miope, miope. Hay una cosa increíble que tú dijiste, que yo amé el día que lo hiciste, y lo dije aquí antes de que iniciáramos el programa. Cuando dijiste que Vanessa Guzmán te parecía a ti el ser más despreciable con el que has trabajado, y lo que yo aplaudí fue tu honestidad, porque muchas se hacen y se besan. Dicen, pero si estas dos brujas se odian. Ay, mi amor, y besito y así. Y tú dijiste, esta mujer es lo peor y además está sobrevaluada. Amé eso. Gracias. Te voy a preguntar acerca de tres personajes y quiero que me los describas. Es más, iba a ser con una palabra. Si quieres agregarle dos, tres, agrégale. Descríbeme a Jesús Ochoa. No te lo puedo ni describir, flaco, es un ser muy nefasto. Si alguien tiene un bote de basura por ahí, tráigamelo. No, pues imagínate, acabo de ir a la ANDE, ya no hay cuenta en las farmacias para los medicamentos, ya no hay medicamentos, ya los actores no reciben en la casa del actor. ¿Tú crees que yo quiero a Jesús Ochoa? No, tú y mucha gente seguramente. Si me tardé mucho tiempo defendiendo a mis actores. Ok. Laura Zapata. Laurita. Ni cómo, dices tú. Pues es que no, no me es importante. Cuando me ha agredido, yo no le he hecho caso. Ole, como torera, sí. Sí, no, no puedes casarte con todos los pleitos en la vida. Cuando tú te peleas, yo me peleé con Jesús Ochoa por defender un sindicato y los derechos de mis amigos, actores, mis compañeros. Pero yo ya esos pleitos inútiles y sobre todo cuando son a cuadro, yo paso. Vanessa Guzmán. Pues ya lo dije. No ha cambiado mi percepción. La misma. Así es. Perfecto. Y si alguien se llega a atravesar en tu camino y actúa igual que cualquiera de esos tres, ya sabe. Mira, flaco, la verdad es que yo no soy una persona hipócrita. Me parece muy bien, chiquita. Gracias. Aprobada en el diván. Es más, estás lista para dar terapia, déjame decirte. Gracias. Sigo aquí con mi invitada de lujo, Cintia Clipo. Pásale, memito, pásale, estás en tu casa. Aquí está mi adorada Elisa también con nosotros. Y la verdad, hoy Memo tiene... Ya ves que este es tremendo. Y tiene una sección que se llama recalentado o no recalentado. A ver. No es Navidad, no es Navidad, pero dijimos, mira, nos viene, nos viene bien. Hombre, el recalentado, me lo perdí este año. No, 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 pero para eso te lo trajimos aquí, fíjate aquí, pero vamos a hablar del recalentado, pues no del pavo, pero qué tal el recalentado del hombre. Vamos a ver, empezamos. Mira, 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 mira la cara. El recalentado del pelado, que es lo que nos viene bien. Vamos con el primero. A ver, recalentado o no recalentado. Te echas ese recalentado en torta o no. Francisco Gatorno, 56 años, ya es un terreno conocido, ya es un sabor que ya te lo conoces tú también. El hombre tiene lo suyo, como buen cubano el hombre. Tiene guaguaco. Sonrizón de que cuando no te saben contestar, pues sonríen y ya con eso se engañan y distraen, ¿verdad? Morenazo de fuego. Vamos el recalentado o no. Lo que pasa es que ya hubo recalentado hace muchos años. Ya fue. No, sabes que él siempre va a ser un gran amigo y siempre está al pendiente y cuando se entera que algo me pasa es la primera persona en levantar el teléfono y saber cómo estoy. Entonces, hay veces que ya no es un recalentado, él mismo lo decía en el poema. El amor no se trata solo de besos. Perfecto. Muy bien. Vámonos con lo que puede ser lo más reciente. A ver, Echelme, siguiente recalentado o no. A ver, este sin baño María o con mole o con salsa. A ver. Ay, mi rey. Recalentado o no. 33 años. Oye, con mucha piel. 36, 36. A 36. Si el primero de mayo cumple, 37. Y tampoco me le quiten exacto. No, la madre. 37 años. 37. Jovencito, un hombre lleno de energía. Un hombre muy distinto a todos los perfiles que te hayas manejado antes. Indiscutiblemente agregó en tu vida algo que no habían agregado. Con un pelazo divino. Que no habían agregado los demás. Eso sí es lo más lindo. Está difícil convivir con un hombre que tenga un pelazo así negro, largo, brillante y todo. No, no está difícil para nada. A ver, al poco tiempo de ya haber dicho Eva, ¿qué es lo que más extrañas de este hombre? Además del pelo que dijiste ahorita. Pues mira, evidentemente tuvimos una relación donde la mayoría del tiempo hablamos y hablamos muchísimo. Yo creo que su compañía, su compañía siempre, siempre extrañas cuando acabas de terminar con alguien, por supuesto. Claro que lo extrañas, no lo voy a extrañar, mira nada más. A ver, pero casi siempre cuando terminamos y hay algo que salió mal y a veces estamos enojados por eso, pero a ti no te sientes enojada. ¿Qué fue lo que pasó? Y estás más bonita que nunca condenada. Mira gorda, la verdad es que es tan reciente esto y yo lo dije bien en mis redes, porque hablar de una persona con la que acabas de terminar no es elegante. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que tuvimos una relación y fue una persona muy hermosa en mi vida y que voy a... Yo cuando me enamoro, me enamoro de por vida y siempre lo voy a querer. A veces cuando pasa algo que nos separamos, al paso del tiempo reconsideramos las cosas y a lo mejor ya no las vemos tan importantes. Tú crees, no sabemos, nadie sabe el futuro. ¿Tú crees que más adelante pueda haber esto que decíamos ahorita, el recalentado? No sé, gordito, eso yo creo que está entre dos cosas. Un teléfono y yo. Así es. Así es. Pues yo te veo mejor que nunca, mana. Pues ¿qué quieres que te diga, gorda? Bueno, pues la verdad es que yo de verdad lo dije bien en mis redes, porque no quiero hacer un comentario que se hiciera ofensivo, porque ha sido una persona que fue mi pilar para poder estar en Perú. Él estuvo conmigo diez veces al día y no merecería de mi parte un mal comentario. Entonces cuando dije no voy a ahondar en el tema, no es por una cosa de no quiero que se enteren del chisme, sino más bien por no herir a una persona que me quiere. Nada más, dos últimas preguntas y voy a terminar. Ay, eres bárbaro, mi amor. Bueno, pues tengo aquí a la reina enfrente, pues hay que preguntar, ¿a poco no estamos gozando la platiquita? Yo reconozco ojos que lloraron y yo siento que tus ojos anoche derramaron lágrimas. ¿Fue por él? No te quiero decir. No, le voy a sobar el ego a nadie. Eso, ok. Pero evidentemente no la pasas bien cuando terminas con alguien que quieres. Si alguien, si el otro lado deja... Si no son tan arrugados hinchados, pues sí. No, si ni están arrugados, chicos. No, si no son tan arrugados, chicos.